Dena Váñez Revisorio 13 Dena Váñez Revisorio 15 Buenas tardes, muchas gracias a todos. ¿Para qué sirve la historia? es una pregunta bastante frecuente, por lo menos. A mí me la hace muy frecuentemente. y tiene su lógica la pregunta, porque la verdad que nos han enseñado la historia de una manera bastante particular, por lo menos a mi generación y a muchos de los que estamos acá, una historia completamente ajena, que no tenía que ver con nosotros, una historia de otros, de seres perfectos, que incluso se nos decía que era una historia ejemplar. Y lo que pasa es que es muy difícil imitar o tomar como ejemplo a los perfectos. Y esto habla de una desigualdad inicial. En realidad había que imitar a gente a la que nunca se podía alcanzar. Me pasó hace poco dando una charla en un colegio público, una escuela muy pobre de La Matanza, donde hablábamos de San Martín, una charla que daba con los chicos y en el momento de las preguntas uno me dice cada vez me encantaría ser como San Martín, pero tengo que cruzar los Andes. Medio complicado, me dice. Y otro le contesta, chicos de 8 años más o menos, le contesta no, mira, con que seas honesto, con que no roben, no mientas, por ahí podés ser como San Martín. Y el pibe había entendido el concepto de ejemplaridad, que no tiene que ver con la emulación, sino con tomar aquellas virtudes que todos podemos asumir. Es decir, todos los que estamos acá, arriba, abajo, afuera, podemos ser sanmartinianos, si queremos, claro, si queremos, ¿no? Podemos empezar ahora, como dicen los programas de Llame Ya. Si quiere puede ser un sanmartiniano en este mismo momento, ¿no? Puede asumir su honestidad, su responsabilidad, su empatía, una palabra que le gustaba mucho al general, San Martín, que se ponía siempre en lugar del otro, ¿no? Esto quiere decir la empatía. Y creo que, entonces, esta genidad no era absolutamente inocente, era una genidad que tenía que ver con una forma de enseñarnos la historia, ¿no? Es decir, iba planteando a personajes recortados. Por ejemplo, Sarmiento era el padre del aula, el otro era el padre de la patria, teníamos padres, pocas madres, muy pocas madres. A pesar de que tenemos una hermosa madre de la patria, que es María Remedios del Valle, una negra liberta que acompañó a Belgrano en sus campañas y que fue llamada así, la madre de la patria, incluso reconocida por el Parlamento en 1827. Pero claro, cuando se escribe la historia blanca, en torno a la década del 80, la negra Remedios sale expulsada de la historia y no tenemos más madre de la patria, ¿no? Por su condición de afro-argentina, la corrieron de la historia. Esta historia que evidentemente fue siendo falsificada y en el caso de San Martín decíamos, esta cuestión del recorte de su actividad a lo estrictamente militar tiene por detrás el fomentar y cultivar la idea del militar profesional. Es decir, aquel militar que se dedica a su tarea específica y que no se contamina con la gente, con la política, con la sociedad. Y así se va creando esta fantasía terrible que costó tanta sangre en la historia argentina que es la de los militares como la reserva moral de la nación que están por encima de todos los ciudadanos y que fue la base de los golpes de Estado del siglo XX. Fíjense los peligros de cierta mala educación que fuimos recibiendo desde pequeños, ¿no es cierto? Hay así cosas que a uno le llama la atención. En estos días celebramos el Día de la Tradición. Vale la pena recordar que es el día que honra la memoria de ese gran patriota que fue José Hernández, el autor del Martín Fierro. Sin embargo, fue transfigurándose esta cuestión de aquel gaucho rebelde que fue Martín Fierro, que se negaba a obedecer ciegamente a la autoridad, que se iba con los indios, que cuestionaba el poder de su tiempo. Y se fue transformando luego en un gaucho bueno a partir de 1910, más o menos, frente a la amenaza inmigratoria. Cuando venían los inmigrantes, se fue creando la figura de un gaucho bueno que terminó siendo Don Segundo Sombra. Su nombre lo indica perfectamente. Es Segundo y es Sombra. Segundo es su patrón y la sombra es su patrón. Es decir, es el gaucho obediente frente al gaucho rebelde. Y al día de hoy, el Día de la Tradición, se celebra fundamentalmente en San Antonio de Areco, que es la patria de Huiraldes. Y ha sido ocurrido completamente José Hernández, esta cuestión por su actuación política incorrecta, seguramente. Es decir, vamos viendo cómo la historia nos la van contando de una manera distorsionada, nos van apartando, nos van alejando, nos van convenciendo que es una historia ajena. Nos pasa como cuando llegamos a una reunión y están hablando de una película que no vimos o de un libro que no leímos, nos sentimos por fuera de eso. Esa genidad nos era confirmada permanentemente en aquellos libros de texto que leíamos, los Astolfi, los Ibáñez, algunos me van a entender, otros son muy jóvenes, por suerte. Esos libros de texto tremendo que teníamos que leer en aquel momento. La historia en realidad es otra cosa. La historia tiene que ver con nosotros. Es como el espejo retrovisor de un auto. Para poder avanzar hay que mirar hacia atrás. qué peligros tenemos detrás, qué pasa por detrás. Y ahí hay que avanzar. Por supuesto que no podemos manejar mirando permanentemente lo que está detrás, pero es imprescindible tener esa referencia para ir hacia adelante. La historia tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras mejores tradiciones, la gente que nos precedió, honrar a nuestro pasado, a nuestra gente que pensó un país que no existía. Piensen ustedes en Manuel Belgrano que pensó una patria cuando era todavía un funcionario del virreinato que soñaba con una industria nacional, que pensó la primera marina mercante, que pensó la educación popular. Él pensó en educar a la mujer en un hermoso escrito sobre la educación popular de 1795, cuando en ese mismo momento estaban guillotinando en París a una mujer llamada Olimpia de Gulles por pedir los derechos de la mujer y la ciudadana. Aquí, bastante lejos de ese centro de la modernidad, un hombre, Manuel Belgrano, decía que la mujer tenía que ser educada y también estaba en condiciones de educar, que tenía las mismas capacidades que el hombre. Esto era absolutamente revolucionario. Esta gente crea estas mentalidades que pensaban en nosotros sin conocernos y por lo tanto tenemos cierta obligación de honrarlos y traerlos hacia acá. Un Castelli que en plena derrota sueña una constitución, un tipo que lo acaban de derrotar en la batalla de Huaki, un desastre total. Está con su amigo Montiagudo en medio de la puna desolada pensando un país que no existe porque está prácticamente roto. Y piensa en una constitución donde, por ejemplo, los diputados duren dos meses para elegirlos y revalidar sus títulos permanentemente. No se imaginan lo que podría haber sido eso. Esta revalidación de títulos permanente, la idea de la elección permanente de gente para renovar la política, 1811. Un Manuel Belgrano que hace el primer reglamento para los pueblos de las misiones, donde habla de la igualdad entre los pueblos originarios y los criollos, donde se habla de escuelas bilingües, todas cosas que ahora resultan novedosas y que este hombre pensó hace más de 200 años. Fíjense cuánto tenemos para recordar y para atraer, como tiene que ver la palabra recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón. La historia, entonces, es todo esto. Nos sirve para entender el pasado, pero también para entender el presente, para continuar lo que está bien y desandar lo que está mal. La historia tiene que ver con nosotros, como dice Yupanqui, y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás. Llevamos esa carga también de atrás. Esa también es la historia. La historia nos sirve para interpretar el presente y mejorarlo. La historia, quizá como muy pocas disciplinas, nos recuerda nuestros principios. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos